Mi nena voy a andar diabla, parece que tiene rabia Porque me voy pa' la calle, y ella anda en su casa encerra Pero no fue culpa mía, sabes que salí con el combo Ella de mi desconfía, dijo donde te veas te la monto rabia Esa nena lo que tiene es rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Esa nena lo que tiene es rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Mi nena tiene rabia, a ver si por la labia Puedo convencerle y quitarle la mala rabia Mamita te quieta, mañana hacemos maleta Me roban te muevemelo como si vienes tan rabia Deja la rabieta que te gusta el masoquimbo Cuando llego te lo hago y te dejo en el limbo Levanto por medio como galletita bimbo Dime como ves a crema dejándote loca nena Rabia, esa nena lo que tiene es rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Rabia, esa nena lo que tiene es rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Ella quiere la terrafia rapidito como Bonnie Yo le dejo como Sony, quien la dejo gacho el money Mami tu eres mi honey, pero de tanto que llamas Ya me tiene loco loco preguntando que si hay damas Ya le fuérrame en la cama que le voy a dar lo tuyo Yo concluyo que tu a tu pelea yo no la influyo Ve que no quiere que salga dice que voy a ver Válgame aquí la podrita que se te habló Sé que loca valga más Porque sigues peleando Si tu sabes que tu eres mal lady Me sigues peleando Sabiendo que tu eres tu hija baby Porque sigues peleando Si tu sabes que tu eres mal lady Me sigues peleando Sabiendo que tu eres tu hija baby Rabia, esa nena es lo que tiene Rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Rabia, esa nena es lo que tiene Rabia, conmigo Parece que anda buscando, en la cama le de su terrafia Justin Quiles Magnífico, the beat monster Rich music Dímelo Lelo Jake Emiliano Justin Quiles